La asambleísta Mari Verdú que tiene la palabra. Compañero presidente, compañeros asambleístas, solo quiero insistir en la necesidad de trabajar en conjunto gobiernos autónomos y sectores de la presidencia como ministerios, secretaría de riesgos y otras instituciones para darle el apoyo que necesitan los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, especialmente en la zona rural que es la que está siendo más afectada por los constantes derrumbes, productos de la temporada invernal. No quiero insistir más que decirles gracias por su solidaridad, compañeros, y el adelanto de esta provincia en esta etapa difícil que está viviendo depende también de nosotros que somos parte de la Asamblea Nacional al exhortar al presidente de la República para que dé su apoyo desde las diferentes instituciones a la provincia. Muchas gracias. No tengo solicitudes de intervención sobre este tema. Solicite el pronunciamiento del pleno, señor secretario. Enseguida, señor presidente, señores asambleístas, verifiquen que su tarjeta se encuentre incerta debidamente en sus crueles. Ponemos a consideración del pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución que exhorta al señor presidente de la República, economista Rafael Corral Delgado, para que en virtud de la declaración de emergencia vial realizada por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas, se sirva a disponerse a ejecuten las acciones necesarias y se asinen los recursos a través de los ministerios de organismos correspondientes. Señores asambleístas, sírvanse por favor verificar que se encuentren debidamente registrados en la pantalla del pleno de la Asamblea Nacional previo a la votación. Si existe una inquietud, por favor sírvanse en informar a esta secretaría o al personal de apoyo. Si no existen novedades, 103 asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor consignen su voto. Gracias. 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 Presente los resultados, por favor. Noventa y un votos afirmativos, cero negativos, seis blancos, seis abstenciones Ha sido aprobado el proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado en virtud de la creditoria de emergencia vial, disponer, se ejecuten las acciones correspondientes Ha sido aprobado el texto, señor presidente Señor secretario, solicita la rectificación, la asambleísta Luis Morales Enseguida, señor presidente Por petición de la asambleísta Luis Morales se pone a consideración de ustedes la rectificación de la votación del proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado para que en virtud de la declaratoria de emergencia vial realizada por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas disponga a los ministerios y organismos competentes, articulen acciones, designen y residen los recursos correspondientes 103 asambleístas presentes en la sala continúen, señor operador señores asambleístas, por favor, consignen su voto Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Presente los resultados, por favor. Presente los resultados, por favor.